Hola amigos, soy Yeros39 y como veis hoy estoy aquí en Kubuntu, en el entorno KDE, porque ha salido la versión 0.23 de Home Room. Home Room, para aquellos como yo, que no seamos expertos en el entorno KDE ni mucho menos, yo no sé ni moverme por este entorno, me cuesta. Lo llaman el Unity de KDE y la verdad es que lo he estado probando, la versión antigua, y desde aquí se puede, desde esta aplicación, el Home Room, se puede acceder a todas las secciones del entorno gráfico. Aplicaciones, por algo lo llaman el Unity de KDE, como veis os salen aquí las carpetas, los directorios, los botones, hay mucha gente que sabe que lo utiliza como gestor de ventanas y de programas. Entonces ha salido una nueva versión, voy a cerrar esta, que es la, se lo he dicho antes, que versión es, la 0.2.3, y que trae unas nuevas características como son el retorno del atajo del teclado Alt-Up para subir al nivel superior cuando navegamos y el código de KDE ya no utiliza internal de busapis, de modo que volverá a funcionar con KDE SC411. Y esas son las características que los usuarios de KDE entenderán, porque yo, como entenderéis, pues estoy muy puesto en el tema. Solo os voy a indicar los repositorios para poder instalar la nueva versión de KDE, por no saber, no sé ni cuál es el atajo del teclado para ejecutar un terminal, tengo que irme aquí a Sistema y abrir Console, voy a aumentar la fuente de pantalla, de letra, para que veáis bien los repositorios. A mi KDE me gusta, lo que pasa es que claro, estoy acostumbrado a Ubuntu, los repositorios para instalar la nueva, el nuevo gestor, este homeroom 0.2.3, son sudo add apt repository, esto en Ubuntu, claro, si queremos instalarlo en KDE, en OpenSUSE, pues tiene otra forma, pero ya me estoy saliendo de mi ámbito que es Ubuntu, para ver Kubuntu, como para meterme ya en camisa 12 varas con OpenSUSE, ya sería querer abarcar demasiado. Sudo add apt repository ppa blue shell homeroom, nos pide la contraseña, esto no cambia, eso es lo bueno que tiene Kubuntu, que aunque sea Kubuntu sigue siendo Ubuntu. Segundo, sudo apt get, los repositorios se instalan igual, update. Ahora tiene diferencias, que hay que saber y que los usuarios de Kubuntu, pues controlarán, como nosotros controlamos, los truquillos de Ubuntu. Ahora KDE es muy bonito, muy elegante. Pues según me dice el sistema, lo tengo en la versión más reciente. Se ve que cuando lo he instalado antes, pues he instalado ya la última versión. Así que, aquí, desde aquí, de ejecutar orden, lanzador, homeroom de KDE, aquí está. Pues vamos a ver las nuevas opciones, que son Alt-Up. Homeroom Launcher. Bueno, pues yo lo de Alt-Up no lo veo por ningún lado. Si nos metemos aquí en una opción, aquí se supone que dándole a Alt-Up. O sea, Alt-Arriba. Ah, pues sí. Pues sí lo hace, sí. Veréis. Me meto en una opción. En una categoría, aplicaciones, sistema, por ejemplo. Le doy Alt-Arriba y me vuelve a las opciones generales. Y funciona. Y el código Power, pues eso no lo podemos comprobar, porque es que, además, no tengo ni idea de qué va. Pero bueno, ya hemos aprendido, los que somos neófitos en... Los que seáis usuarios de Kubutube, pues sabéis que ha salido una nueva versión. Os dejaré los repositorios. Voy a ver a Boot Home Room. Si dice cuál es la versión. Aquí pone que es la versión 1.0 Pre. Esta no es la versión... No es la versión que yo quería instalar. Porque la otra manera que he visto de instalarla es mediante Tarval y como que paso. Pues nada. Hemos aprendido algo nuevo, por lo menos. Se pueden configurar los atajos. Yo no tenía ni idea ni que existía esto. Y me parece que está muy bien el sistema. Es una forma de acceder a todas... A todas las aplicaciones y directorios... Con facilidad. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Y ya sabemos que hay una nueva versión de Home Room. Y los que no somos usuarios de KDE, pues ya sabemos lo que es el Home Room. Así que nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.